dar y terrero dar y terrero selene méndez jeniaquino señor poe aquí está dar y terrero en vivo en vivo en cabina señor poe de cuerpo presente yo me quedé esperándolo don daniel dar y terrero dar y te un abrazo dar y igual para usted yo pensé que usted me va a dar la bienvenida de manera personal señor hoy no me toca me dejaron fuera del redil señor poe a usted usted necesita algún certifico va a vender unas cuantas vaquitas unos cuantos chivitos de los que tiene ahí en la finca en la finca con unas tareitas de tierra dígame de eso yo yo podría vender uno de los 22 gatos unos cuantos de los 22 gatos que vienen a comer a la marquesina de mi casa regáleme uno señor poe usted claro usted sabe de qué va a hablar dar y terrero del del transporte de animales pero eso no eso no incluye a los animales que andan en las redes sociales y sobre todo los animales los animales en las vías adelante dar y terrero bueno mira este tema es un tema muy interesante valga redundar a propósito de la importancia que ha generado en el país el la protección de los animales como tal es un tema que ha que se ha colocado ya en el radar por si vale el término porque antes de tener un animal era no formaba parte del del interés ni de las autoridades ni del vecino ni de ni de nadie y este tema que está incluido en el artículo 63 de la ley 63 17 que es sobre del transporte de animales es decir que es cómo se deben manejar valga el término los animales en república dominicana partiendo de la vinculación que tienen en el tránsito lo primero es que está prohibido en república dominicana utilizar los animales como elemento de tracción como el uso de caballos empujando carrera eso de caballos empujando carretas eso de coches eso de todo eso la ley 63 17 prohíbe de que los animales sean utilizados como elementos de tracción y los bueyes los bueyes cuando cuando tienen que jalar el arado bueno eso es un elemento de tracción también es decir que recae también sobre esta ley todo lo que sea animal el uso de animal para atracción es decir para alar para trasladar sea una un cómo se llama lo del arado sea una carreta sea un coche de esa que venden plátano en la calle con un caballo es el caballo el animal como elemento de tracción está prohibido a partir de la ley que decir que la república dominicana que la ley 63 17 que tiene apenas tres años es la primera ley de transporte del país la república dominicana nunca antes había tenido una ley como ley de transporte que regule todas las modalidades del transporte del país es decir lo que habíamos tenido en república dominicana como transporte son construcciones que se han venido dando a propósito de los sindicatos y las asociaciones de choferes que independientemente de las críticas que le hagamos tienen también su parte importante y sus aportes porque todo lo que se ha construido en materia de transporte en el país son construcciones de los sindicatos en el país aunque nosotros tengamos que obligatoriamente reconocer que forman parte también del desorden forma forman parte de las construcciones que hay que hay en el país otra parte muy importante con relación a los animales es que el tema del certifico que ya no se utiliza pero sí que es una modalidad de autorización para el transporte de animales de un lugar a otro todo recae sobre el intran todo lo que tiene que ver con transporte autorizaciones y permisologías para el tema de transporte de traslado de animal de personas transporte turístico transporte de carga todo lo que tiene que ver con transporte está regulado y autorizado por el intran con algunas coordinaciones que tendrá con los ayuntamientos por eso hago hago la observación en ese punto porque es importante porque según el certifico que mencionaba don charly era una modalidad que la otorgaba el alcalde pedáneo del 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 lugar y que eso no tenía ninguna ningún sustento porque incluso era un documento que se hacía a mano y no era registrado en ningún lugar por tanto hoy el transporte de animal juega un papel distinto porque ya estamos hablando de una modalidad ya prácticamente industrial en este caso o empresarial es una actividad empresarial no es una actividad cosmética otro elemento muy importante es que durante haya un animal en una vía del país y el conductor observe el animal en las vías debe detenerse hasta tanto el animal haga su cruce o se quite de la vía porque daris paréntesis pero aquí la gente no se para para darle paso a un ser humano ah bueno pero entonces porque el animal el choque de un animal en un alto porcentaje genera accidentes claro daris tenía una pregunta para ti es la siguiente tenemos esa tía en el campo que te da dos gallinas para que te la lleves en transporte público también entra dentro de la ley eso es parte de la idiosincrasia del dominicano recordemos que en la república dominicana hay acciones de hecho y acciones de derecho es decir una cosa es de hecho que son que forma parte de la idiosincrasia del dominicano y que la hacemos porque sí que la hacemos porque yo vengo haciéndolo siempre sin desconociendo ignorando y hasta violando la ley conscientemente pero todo lo que tiene que ver con animales no importa su característica está contenido en esta ley incluso el tema de la responsabilidad con la tenencia de un animal hoy día si nosotros que le damos seguimiento al tema de los accidentes de tránsito una de las mayores causas de accidentes en el interior del país son los animales vacas caballos burros que están que forman están pastando en la servidumbre en el paso de servidumbre hay que decir que la responsabilidad de los daños ocasionados por un accidente de tránsito provocado por un animal van a recaer civilmente sobre el propietario del animal esos son animales de ganadería digamos pero cuando uno va en la autopista Duarte uno ve una cantidad de perros mayormente muertos en los alrededores que prevé la ley en ese sentido que era de lo que tú venías hablando ahora porque además de ser un peligro y yo entiendo que hay veces que un animal se mete en la vía y no se devuelve y es muy complicado tú evadirlo y si tratas de tomar una acción rápida puede ser que a ocasiones un accidente mucho más grande aún donde tu vida corre peligro pero yo creo que la sociedad y las autoridades deben prestar especial atención a este tema porque cada vez es peor y eso es una cosa que da grima si yo te reitero el tema de los animales recae sobre todas las características de animales lo que ocurre es que con perros, gatos, gallinas y demás resulta difícil certificar la propiedad si ocurre un accidente yo perfectamente puedo decir ese perro no es mío porque puede decir que es un perro realengo pero en el caso de un animal como vaca, caballo, generalmente se conoce la propiedad, el entorno conoce y ahí se genera una dinámica distinta pero yo creo que más que uno procurar el tema de la aplicación de la ley es aplicar una especie de tema de prevención con relación específicamente a los animales que provocan accidentes que son, es decir, basta con usted salir de un peaje del país para que usted note en el paso de servidumbre los animales es decir, que los propietarios asuman de manera responsable que si ese animal genera un accidente y genera daños civiles daños a la propiedad, daño a la propiedad o daño a la vida es decir, la responsabilidad civil y penal va a recaer sobre el propietario de ese animal incluso la ley prevé en el caso de que se violen una de esas disposiciones que también se le pueden colocar multas es decir, que aquel que reciba una multa porque vio un perro y siguió pero también un dato importante a manera de conclusión la ley también prohíbe dejar animales bajo el cuidado de niños es decir, perros, gatos y demás es decir, que la vía usted, un niño, tiene un perro el niño no tiene control, el perro se puede salir a la vía no solo puede provocar un accidente con el animal sino un accidente con el niño por tanto, la ley prohíbe que dejar a los animales bajo el cuidado de niños es bueno saberlo muchísimas gracias a Dar y Terrero que bien así que hay que tener cuidado con los animales oiga bien, usted tiene que tratar de que sus animales no causen daños, ¿verdad? eso es así eso es así para que usted no tenga un daño ese es el colofón de esto Charlie, Charlie, y los animales de dos patas que tienen licencia ¿qué hacemos con ellos? esa era mi próxima pregunta son iguales ustedes oigan bien, dame un sinfín ahí, dame un sinfín una transición ahí felicitamos al periodista y locutor amigo José Antonio Aibar que anunció su regreso a la radio a partir de este sábado 5 de diciembre el programa se llama Testigo Radio Testigo 1, tiene su cuenta así es así es a través de Dominicana 98.9 y 99.9 FM que es la radio de la Corporación Estatal felicidades José Antonio Aibar y tú sabes que este programa es tuyo otra musiquita ¿qué tal?